La comunidad de Yondó ha hecho llegar a la redacción de enlaces, noticias e imágenes de este animal aparecido en sus calles. El biólogo barranqueño John Mario Flores nos habla de este ejemplar. Estamos observando el oso hormiguero de chaleco, le llaman, pero el nombre es Takmandúa mexicana. Tiene tres dedos, por supuesto, por su nombre lo dice, es un oso hormiguero. Este animalito es muy común aquí en nuestra región, en el Magdalena Medio. El animalito está muy amenazado justamente por la transformación del hábitat. Estos animales están bordeando las zonas de bosque que hay alrededor de nuestra ciudad. Es muy frecuente utilizarlos, se ha adaptado mucho a la presencia del hombre, pero es un animalito que está muy amenazado y es importante que la comunidad entienda que esos animales no se deben tener en las casas como mascotas, ni mucho menos. Su hábitat natural son los bosques y está completamente comiendo permanentemente termitas y otros. La invitación entonces es a no tener en casa esta especie, pues no es su hábitat.